Las grandes te pueden volver de la cama y después amaneces en el suelo y quien te recoge Y vamos, la chiquita, tenes la cobija hasta te queda cabal, o sea, cabal, eso es que es emocionante Por eso yo le digo a él, él es pequeño, le queda cabal, y ta Somos buena pareja Somos buena pareja Bonitos, sí Bonitos, un cabello emocionante y como dijo Maradona, es que la vida es maravillosa Saluditos cordiales, continuamos acá la celebración, 100 mil suscriptores Y aquí tenemos a Don César, el comediante de San Juan, Tepesontes, coménteme, coménteme, cómo va la cosa Uy, aquí vamos, aquí vamos, aquí vamos emocionados, me estaban pidiendo ayunos, chicos Aquí están los chicos, miren, 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 cosa seria, y esta parejita, si yo la veo bien elegante Elegante Sí, son momentitos, son momentitos Ahí, ahí yo veo, yo veo la felicidad, pues Sí, son momentos No, 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 pues sí de amigos, pues sí, pues sí, de amistad, ¿o no? ¿Verdad que sí? Hay una amistad ahí Profunda Sí Hay una amistad profunda ahí en esta ocasión, eh Ay, quiero hablar como argentino a ella Quiero conquistarle, me dijo hace ratito ¿Cómo hace un argentino para conquistar una guanaca? Hola, mira, que bonita Mira, es emocionante Somos unos aritos perlitas Ya en Argentina, nosotros Nosotros le decimos Oye, ¿no te gustaría echarte un café conmigo? ¡Naaaa! ¿Qué dice? Se quedó así como colorada Dijo, bueno, quedó así No, pero es que es muy linda Es muy linda, la verdad Y yo en Argentina, sí deberías de aprender todo Para continuarla ¿Y qué le parece en la guanacas a usted? ¿Qué le parece? Bueno, a mí me parece maravillosa ¡Bonita! ¿Y saben lo que más me gusta de la guanaca? Son pequeñas como yo Es emocionante Porque no van a contestar una grande Porque no puede ser grande, ¿verdad? Tienes pequeñas Pero también la grande son bonitas Sí, son bonitas, pero ¿saben qué puede pasar con una grande? Que cuando estás dormido en la cama, te bote Como dijo Angostito No, para que no se caiga O sea, la cama estrechita ¿Cómo que no? ¿Usted tiene alguna experiencia así de caerse? No, no le botaba a nadie Ah, vale, vale O sea, las camas estrechas son peligrosas Depende Hola, hola, ¿cómo estás? Bien Sí, bonitas Bonitas Lo más emocionante Pero yo le digo Las grandes te pueden volver de la cama Y después amaneces en el suelo Y quien te recoge Y vamos, la chiquita Tienes la cobija hasta te queda cabal O sea, aquí te queda cabal Eso es que es emocionante Y dice, por eso yo le digo a él Él es pequeño Le quedas cabal Y está Y dice Somos buena pareja Somos buena pareja Bonitos, sí Bonitos Un abrazo emocionante Y como dijo Maradona Es que la vida es maravillosa Y hay que virla siempre a la vieja Que siempre La vieja da consejos Consejos Y lo más emocionante Es que la lleva a comer Un platillo argentino A la pampa La pampa A mí me gusta la papa Me gusta la papa con chorizo Y esta carnita a la plancha Emocionante Y allí que le meta El anillo En una tacita Si es café, café Que ni modo Pero Para La champán No sé Con la champán Aquí se ve Aquí hay con la champán Con la champán Le gusta la con la champán Sí, le gusta Le gusta Sí, tenemos con la champán Tenemos con la champán Bueno, aquí estamos disfrutando Aquí tenemos a don César El comediante De San Juan Tepezó Antes coméntenme Cómo es que empieza usted A elaborar personajes Voces Y como lo conté En el día de hoy Empecé a la edad A los siete años Perfecto Niño Como yo dije Cuando yo era niño Comencé a ser un personaje De un abuelo Desde pequeño Entonces ahí surgió Los demás personajes Pero mire Don Franklin Disculpe que lo hemos tomado De galán Pero fíjense que lo hemos tomado De galán Aquí pues Son momentitos ¿Qué le parece a usted? Aquí estamos con la champán Para darle Vaya Vaya Invítala 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 Convidala 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 A la piba Convidala A la polola La polola Es chilena La polola Es chilena Chilena Sacos ¿Qué está haciendo? ¿Qué pasó? El amigo Dijo Él quedó Dentro del paso Así dijo Sí Pero ¿Cómo lo va a sacar? Mejor se lo vamos a poner a él Que después En la otra ocasión Ponéselo 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 ¿Sabes que cómo Yo te voy a decir una cosa Dame el anillo Esto sea algo así Esto le vas a Le vas a poner el vaso Y le vas a decir Mira Yo quiero que este vaso Lo pones en una mesa Y el anillo Le va a aparecer a ella Pero si es Si es anillo De dos coras No te lo va a agarrar Eso no te lo va a agarrar Porque ya ves Que hoy ¿Cómo le dicen aquí A las pibas? ¿Cómo le dicen? Este Señoritas o Chamacas Cipotas 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 Bueno Una vez me dijo Mira Este niño no me parece Me dijo ¿Sabes por qué? Me dijo Es que mirá Es que no es de oro Me dijo Y yo le dije No, pero si es oro Mentiras Me dijo Vos me estás regalando algo Que no vale nada Porque no me vale más Ni arito Que esto Y yo dije Bueno Esta piba ¿Qué quiere? Que yo Que yo vaya Allá Y vaya a traer oro Pero es que si está lejos La vida Está cara Entonces le dije Si me querés Así bueno Y si no Ni modo Me lo llevo Y esto Se lo doy a otra Porque vos no me querés Pero si se te agasta Y te acepta Bueno Ya lo hiciste Si te acepta Ya lo hiciste Pero eso sí Solo era una cosa No lo vayas a meter ahí Sería muy sucio Yo solo te doy un consejo Con la champán Invítala Invítala Pero dale con la champán Dale Que me he tomado Eso Con la champán Me llega Me llega Lo fantástico ¿Qué pena? Son momentitos Son momentitos Son momentitos Echásela toda Llenásela Un sorbito 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 Un sorbito Un poquito Un poquito Por la memoria De Maradona Otro sorbito 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 Otro Otro Parece besito De adolescente Emocionante Y yo Me gusta Bastante Me gusta Convivir aquí Con nuestros amigos Nuestros 100 Suscriptores 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 Ah, sí 100.000 Allá Pero ya lo invitaron A las pupusas Todavía no Ahora me dijeron En la tarde Que me iban a invitar Pero no me he invitado Y yo estoy aquí esperando Usted no ha comido No ha comido No ha comido carne Ni almuerzo Esperando las pupusas No, no he comido nada Me vine de la casa Sin comer Porque dije yo ¿Será que allá me van a llevar A, no sé A Colima No sé A dónde Pero allí acabo de ver Una cancha ¿Cuándo salió de Buenos Aires? Bueno, salí ayer Salí ayer en la mañana No ha dormido No ha dormido nada No ha dormido Me dijeron Me hablaron por teléfono Me dijeron Este Mirá ¿Quieres ir a El Salvador? Yo le dije El Salvador Es emocionante Me van a dar Una pupusa De Loroco Y bueno Yo soy fanático De las pupusas De Loroco Ya me dio hambre Y yo Ya le dio hambre Pupusa loca Pupusa loca Pupusa loca ¿Cómo es? Usted que es salvadoreño ¿Qué lleva la pupusa loca? De todo De todo Remolacha Pocho Lleva pocho ¿Pollo? Pollo El pollo ¿Y sabe qué pollo? ¿La pupusa del pollo? Repollo Repollo Ah, no, de todo Mira el pollo No, es que te he equivocado Es que pasa Que me confunde Repollo con el pollo Berenjena Berenjena, guagate Cebolla Ay, Dios Cebolla Rica la cebolla ¿Dónde está? ¿Para qué es? ¿Para qué es? ¿Dormit? ¿Para qué es? Pero, como salvadoreño Hablemos pues Por que Es un momento Usted fue ahí Hombre Yo le voy a decir una cosa Yo le voy a decir una cosa Mira Aquí como salvadoreño Yo ahorita Le voy a decir algo Aquí esta babosa Dice que quiere casarse conmigo ¿En serio? ¿En serio? En serio, yo le voy a decir una cosa, pero mire, yo le voy a decir algo, yo soy bien trabajador, yo me levanto a las 4 de la mañana, y a las 4 de la mañana yo ando allí viendo si, y donde llevo la chiva, viendo si llevo el caballo, está bueno, pues sí, pues usted sabe, está bueno, vamos a volver a ver, hasta luego, 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 hasta luego. ¡Gracias!